En este video les voy a decir como es que se hace un nudo doble. Este va de la izquierda hacia la derecha, de la derecha hacia la izquierda. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Así es que se hace. En este video les voy a enseñar como hacer un nudo doble. Va de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, izquierda. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. así espero que me hayan entendido derecha izquierda izquierda derecha así es como debe de ser el nudo doble en este video les voy a mostrar como es que hago un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces uno dos de la derecha hacia la izquierda uno dos de la derecha hacia la izquierda uno dos de la derecha hacia la izquierda uno dos así es como se hace el nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces en este video les voy a mostrar como se hace el nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces uno dos uno dos uno dos se hace dos veces yo lo repetí para que a veces se les trabe más fácil como es que yo lo hago uno dos de la derecha hacia la izquierda de la izquierda hacia la derecha esto va de la izquierda hacia la derecha izquierda hacia la derecha así de la derecha de la derecha Gracias.